Intro Hey hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video tutorial En el cual vamos a estar hablando sobre lo que es NPM El cual pues es un pequeño gestor de paquetes que viene pues en OJS El cual nos va a servir para frontend o para backend En otro video tutorial les voy a enseñar lo que se llama webpack Ya que estoy comenzando a implementar nuevas tecnologías tanto en frontend como en backend Pero en este caso me interesa más el frontend, trabajarlo pues con un gestor de paquetes Ya que he estado trabajando bastantes prácticas Y creo que mis prácticas necesitan un poco de optimización Por lo tanto voy a enseñarles a utilizar NPM Entonces NPM como ya hemos dicho es un gestor de paquetes de Javascript El cual nos va a ayudar a instalar nuestras dependencias Lo primero que vamos a necesitar es pues a Node.js Que sea una versión mayor de las 6 En este caso pues aquí está la 8.9.3 o la 9.3 Bueno entonces podemos descargarnos la que nos funcione Una vez lo tengamos instalado corremos el cmd Y pues damos el siguiente comando Para saber si tenemos instalado nuestra NPM Le damos npm-b Y de esta manera nos dice que tenemos la 5.5.1 Por lo tanto tenemos instalado el NPM Ahora si Vamos a ubicarnos en documentos Bueno yo en mi caso quiero en documentos Y pues voy a crearme una carpeta Para mi proyecto En este caso voy a colocarle gestor de paquetes Gestor, le voy a colocar gestor Luego me ubico en gestor Y de esta manera pues en la carpeta gestor Yo voy a gestionar mi proyecto De que manera voy a crear un proyecto en NPM Le doy npm-init Y pues me va a comenzar a hacer un pequeño test Primero el nombre Yo le voy a colocar gestor Y pues algo que les quiero decir Es que el nombre no debe de comenzar en mayúscula Entonces yo le voy a colocar gestor Luego me pregunta la versión En este caso la voy a dejar la que tira siempre por defecto Que es 1.0.0 Ya después cuando yo quiera volver a crear otra versión nueva Entonces yo pues le voy poniendo la versión que yo quiera En este caso la descripción Muy bien, luego nos va a decir el entry point Es cuando estamos trabajando con uno de JS Pero en este caso yo no estoy trabajando con uno de JS Yo voy a trabajar proyectos frontend Pues entonces solo le doy enter Luego me va a preguntar el comando del test En este caso lo voy a dejar así El repositorio de github Pues aquí es opcional para cada uno de nosotros Pues aquí si ustedes utilizan un repositorio Nada más lo pegan acá Le dan a pegar Si es que tienen algún repositorio Pero yo en este caso no tengo Así que lo voy a dejar así Bueno muy bien, aquí peguen un mensaje de error Pues Luego le vamos a dar en las keywords Que son palabras claves Ya que en PM no nos va a servir Solo para gestionar nuestro proyecto Sino que también para compartirlo Así que nosotros podemos utilizar las keywords que queramos En este caso ejemplo Lo voy a colocar ejemplo El autor En este caso lo voy a colocar vtcode Luego nos pregunta que tipo de licencia estamos utilizando Aquí pues eso va a depender En otro video aparte voy a hablar de las licencias Lo voy a dejar así por efecto Ahora luego desde que ya nos genera Y aquí pues ya nos queda nuestro package.json Si está correcto le damos a yes Y muy bien ya está creado nuestro proyecto de MPM Si quieren probar voy a abrir el sublime Y me voy a ubicar en el folder llamado gestor Que aquí está Y le doy a seleccionar carpeta Una vez ya tenga seleccionada la carpeta Podemos ver que aquí me genera el package.json Y aquí está Entonces Voy a crear un index.html Para mostrarles Más o menos como funciona esto Yo creo el index.html Y miren como yo puedo instalar jQuery Sin tener que irme a la página De jQuery Y no solo eso Sino que nos descarga Pues la versión más nueva Yo le doy NPM Y luego le coloco install Y luego le coloco el nombre Bueno entonces aquí Nos genera Pues ya un documento De jQuery Ese es el primer comando También está NPM install Y un save El guard Pues nos va a guardar La dependencia Que nosotros Vayamos a utilizar En este caso Voy a instalar bootstrap Y se conecta con el servidor Y luego me descarga Lo que es el bootstrap Bueno Algo que les quiero ir enseñando Para mientras se descarga Es el package En esta parte de Dependencias En la cual Donde dice dependencias Podemos ver Que ya nos agrega JQuery ¿Cuál es la ventaja Que se genere Ese archivo? Entonces Si podemos ver Nos agrega JQuery ¿No? Y también Nos agrega Bootstrap Porque ya Hemos agregado Esas dos librerías Ahora ¿Qué es lo bueno De que agregue Este package .json? O sea ¿Cuál es la ventaja De generar Este archivo .package .json? Lo voy a copiar Solo este Primer archivo Y lo voy a pegar En esta carpeta Llamada NPM ¿No? Ahí está Ahora Me voy a ir Por medio De mi consola A esa carpeta Y si yo le doy NPM Install Solo corro Ese pequeño comando Vamos a Poder observar Que se están descargando Pues las librerías ¿No? Y miren como nos genera El NodeModules Y No solo eso Sino que nos agrega Pues las librerías Que nosotros Ya estamos utilizando Entonces esto Nos genera una gran ventaja Ya que Pues hay Múltiples dependencias Que Nosotros De repente Nos estamos bastante En estar instalando Y ya con solo El NPM Con un solo Copiar Y luego Darle un comando Pues ya estamos instalando Todo el proyecto Y estamos formando ¿No? Entonces Vamos a hacer En el index.html Yo me voy a ir A ese proyecto Y voy a utilizar Las dependencias Para enseñarles Y le doy a HTML Le doy un título Y le voy a decir Ejemplo Y dentro del body Bueno pues voy a irme A la página De Bootstrap Muy bien Una vez que haya ido A la página De Bootstrap Yo solo agrego esto Agrego un código Que trabaja con Bootstrap Y nada más Aquí arriba Me voy Y hago un link Y pues agrego Lo que es Bootstrap Entro a Node Modules Y luego le digo Que entre a la carpeta Bootstrap Y que luego Me busque pues La carpeta List Y que entre a CSS Y luego que busque a Bootstrap.css ¿No? Así pues yo solo le doy Open in browser Y pues Yo puedo cargar Y pueden ver Que ya estoy utilizando Bootstrap En mi proyecto Sin necesidad De ir Y descargarme ¿No? Ir a Bootstrap A la página Oficial Descargarmelo Y no solo eso Sino que como ya hemos Visto Como nosotros Podemos Como quien dice Clonar nuestros proyectos Instalando las Diferentes dependencias Y pues Aquí está Nuestro package.json Que es el que utiliza Pues nuestro Proyecto Ahora Hay dependencias Que nos sirven No tanto Solo para Cuando estamos En nuestro proyecto Sino que solo nos sirven Para el desarrollo Entonces Otro comando Que nos va a servir Es el MPE Install Http Y un Server Y luego Le damos A Pues a Save Y a Dev De esta manera Nosotros le estamos Diciendo que Instale Pues una dependencia La cual sirve Para Pues correr Nuestro proyecto En un Servidor local Sin necesidad De que nosotros Nos vayamos Instalemos Apache Y todo eso ¿No? Luego le damos A enter Y pues esperamos A que descargue Esa pequeña dependencia La cual nos va a dar Esa pequeña utilidad ¿No? Ahora si Ya nos ha agregado El proyecto En nuestro proyecto El Http En serve Sabiendo que Este comando También nos va a decir De que De que esta dependencia Se va a utilizar Solo para el desarrollo Ahora hay otro Otro más El cual se llama MPEM Install Vamos a instalar El Http Serve Pero Ahora vamos a colocar La G Con esto Lo estamos queriendo decir Que va a ser De uso global En todos los proyectos ¿No? Luego le damos A enter Y esperamos A que pues Vuelva a descargar La dependencia Y que la instale ¿No? Muy bien Ya nos ha instalado La dependencia Y miren que Si yo vengo Y le coloco Http Guión Serve Guión P Y luego le coloco Pues En que puerto Quiero que corra 4200 Pues ya nos dice Que el proyecto Esta corriendo En la siguiente URL Yo la voy a copiar La cual es Dos puntos 4200 Y miren como nos dice De que se ha ido Pues a nuestro proyecto Ya se nos ha ido Donde tenemos Instalado Nuestro pequeño proyecto Solo que todavía No nos encuentra El html Así que yo lo voy a copiar Y lo voy a pegar En npm Y ahora si voy a recargar La página Y ahí ya pueden ver Que nos ha encontrado El archivo De html Que es el que tenemos acá Bueno Otro comando Muy interesante Bueno Le voy a dar Control C Para salir Para cerrar El servidor Pues es el siguiente El cual se llama Npm Search Y pues aquí Nosotros colocamos El nombre De alguna dependencia Por ejemplo Angular Y nos va a buscar Las correspondientes Dependencias Que son Llamadas Angular Y pues aquí Podemos ver Entonces Como nos encuentra El Angular CLI Etc Pues voy a entrarme Al npm Y aquí también Podemos buscar Las dependencias Entonces por ejemplo Ustedes buscan JQuery Que es una de las que Muchos desarrolladores Utilizamos Aquí ya nos dice Cuántas dependencias Encontra de jQuery Entonces nos vamos Por ejemplo A esta que dice jQuery Que dice javascript Librería javascript Para la interacción Con el DOM Y pues aquí ya nos dice Como podemos utilizar JQuery Y pues aquí podemos ver El npm Para poder instalar JQuery Así que Bueno amigos Esto ha sido todo Por el video De npm Espero que les haya gustado Y pues Chao amigos Hasta la próxima